¡Vente! ¡Nos vamos! ¡Ya lo sé! ¡Ajolá! ¡Suelta! 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 ¿Valieron? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! No le puse, ¿eh? ¡Que la vaca se ve suave! ¡Oh! ¡Está listo el último, pero va a ser loco! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Para propósito, Rene! ¡Sí! ¡Ah! ¡Para propósito! ¡Miren! ¡Qué molesta! ¡No! ¡Pero! ¡Están todos en la misma vuelta! ¡Es violento! ¡Es violento! ¡Está violento, papá! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Vame, te tengo más piloto para hacer hoy! ¡Ey! ¡Vame, me van a trager, me van a trager, me van a trager aquí! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuando quieras! ¡Jeje! ¡Quico! ¡Cuando quieras! ¡Gracias! ¡Jeje! Recuerde, gente, que la restauradora Pandora es Andorra ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, se ven cometiendo los errores en el mismo sitio ¡Vamos! ... ... ... ... Bueno, la recuerda Ok, le quedan 7, Parín, Andrés, Raylin y Papote. ¡Ah! ¡Ajá, carrito! ¡Ole, raya! ¡Esta, con chasis! ¡Oh! ¡Vamos, qué pasa! ¡Ah, rayos, panza! ¡Esto es más interesante otra vez! ¡Ah, ahí se ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, rayos! ¡Ah, rayos! ¡Ah, rayos! ¡Está la otra, ni siquiera vuelta! ¡Vamos! ¡Ajá, ya! ¡Ajá, ya, ya, ya! ¡Gracias! 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 ¡Dejálo ahí! ¡Dejálo ahí! ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Este tiró una vuelta de 35.57! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.